hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos en este vídeo donde explico cómo utilizar un pignómetro sólo trataremos líquidos poco viscosos vamos a ver dos formas de hallar la densidad de un líquido este es un proceso que es importante para todos los que trabajamos con alimentos por diferentes razones y les recuerdo que estos vídeos no voy a explicar los principios sólo voy a mostrar el procedimiento y los requerimientos de éste como tal y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video